Vamos dándole pues. Muy bien. Pues, planta baja. ¿Sala qué es? ¿Legisladores aquí? ¿Legisladores? 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 Justificar, la bronca va a ser por... Bueno, tenemos blanca al diputado Férez y yo, no, no van a decir que son las mismas, gordo. Quien está conectado, oye. La diputada Sarmiento dice que ya viene llegando. Pero vamos a empezar, ¿no? Buenos días. ¿Quién nos va a acompañar, antes de comenzar, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología? ¿Quién nos va a acompañar? Yo soy la arquitecta Penca Rosas y estoy en el área de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Tiene 8 minutos de Servicios Jurídicos de la Secretaría. Ok, tiene mala señal de internet, arquitecta. Ahora dice, entrecorta su video y su audio. A ver si... Déjeme, hago un asuste. Dígale a los demás que se desconecten del Wi-Fi mientras. Buenos días. Siendo las 10 horas y 7 minutos del día 9 de julio del año 2020, se abre la reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, la cual se desarrollará en las modalidades presenciales en la sala de legisladores de este Poder Legislativo y de Acceso Remoto y Virtual de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 75, fracción vigésimo segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás preceptos aplicables. Con el objeto de verificar la participación en esta reunión, solicito al diputado secretario si iba a pasar la asistencia. Con su permiso, diputado presidente, y por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Y a quienes nos acompañan por acceso remoto y virtual, solicito que se identifiquen en viva voz y mantengan encendidas sus cámaras para hacer costar la participación de esta reunión. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presente. Diputado Misael Máines Cano. Presente. Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez. Presente. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Presente. Diputado Alejandro Gloria González. Diputado presidente. Le informo que se encuentran presentes cuatro de los cinco diputados que integramos la comisión. Gracias, diputado secretario. Como también agradezco a las, los compañeros asesores que se encuentran participando en la presente reunión. Así como el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que es uno de los, que coordina el proyecto de los dos dictámenes que tenemos en mención. En la agenda del día. Se da inicio a la reunión presencial y de acceso remoto y virtual el día 9 de julio del año 2020, por lo que todos los acuerdos tomados en la presente reunión tendrán plena validez legal. Plena validez, perdón. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar bajo el siguiente orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia y declaración del cúrmulo en su caso. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, análisis y aprobación en su caso de los proyectos de dictámenes correspondientes a los asuntos 1987. Dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se solicita, se autorice al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, formalice contrato y fideicomiso que se denominará fideicomiso de Sistema Integrado de Transporte de Chihuahua, con Banobras, de folio 47 del 2020. Asunto 1988, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se solicita, se autorice al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, formalice contrato de fideicomiso denominado fideicomiso Maestro Sistema Chihuahua, fideicomiso de Administración y Fuente de Pago con la institución fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones operativas existentes en el mercado, de folio número 48 del 2020. Número cuatro, asuntos generales y clausura y hora de término de la reunión. Solicito al diputado secretario, sirva someter a consideración de quienes integramos la comisión del orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día. Gracias, diputado. Se aprueba el orden del día en relación al tercer punto análisis y aprobación, en su caso, de los proyectos de dictámenes correspondientes a los asuntos 1987, y también que recae a la iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual solicita que se autorice al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, formalice contrato de fideicomiso, que se denominará fideicomiso del Sistema Integrado de Transporte de Chihuahua, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, PAN Obras, de folio 47 del 2020. Por lo anterior, solicito al diputado secretario, ponga a consideración de la y los diputados presentes la aprobación del dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a consideración de la y los diputados presentes la aprobación del dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual solicita que se autorice al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, formalice contrato de fideicomiso, que se denominará fideicomiso del Sistema Integrado de Transporte de Chihuahua, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Dictamen 47-2020. Quienes estén por la afirmativa, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto a la aprobación del dictamen número 47-2020. Gracias, diputados secretarios. Se aprueba el dictamen de folio número 47 del 2020, relativo a la iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual solicita que se autorice al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, formalice contrato de fideicomiso, que se denominará fideicomiso del Sistema Integrado de Transporte de Chihuahua, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Continuando con el siguiente proyecto de dictamen, asunto 1988, dictamen que recae de la iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual solicita que se autorice al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, formalice contrato de fideicomiso denominado fideicomiso Maestro Sist-Chihuahua, fideicomiso de Administración y Fuente de Pago con la institución fiduzaria que ofrezca las mejores condiciones operativas existentes en el mercado, con folio número 48 del 2020. Por lo anterior, solicito al diputado secretario, ponga en consideración de la y los diputados presentes la aprobación del dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a consideración de la y los diputados presentes la aprobación del dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, formalice contrato de fideicomiso denominado fideicomiso Maestro Sist-Chihuahua, fideicomiso de Administración y Fuente de Pago con la institución fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones operativas existentes en el mercado, dictamen de folio 48-2020. Quienes estén por la afirmativa, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan, informo a la Presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto a la aprobación del dictamen 48-2020. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el dictamen de folio 48-2020. Pasando al cuarto punto de su hogar, solicito al diputado secretario, pregúntale a los diputados integrantes de la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Por instrucción de la Presidencia, pregúntale a los diputados presentes que integran esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Diputado Maínez. No, ningún nuevo presidente. Gracias. Diputado presidente, le informo que no hay ningún asunto general que atretera. Muy bien, como último punto del orden del día y al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 10 horas con 15 minutos del día en que se actúa. Muy buenos días. Muchas gracias. Diputado Maínez, puede irse usted a su segunda reunión. Gracias, gracias. Tengan buen día. Buen día. Ya su tercera ya. Gracias.